Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces, tienen las mismas raíces y ninguna son igual No te rías canario, no te rías jamás, cada isla tiene su costumbre El penúltimo de los grupos es la agrupación Sombras de Medianía Esta agrupación nos viene desde la Villa de Santa Brígida Una agrupación muy joven, nacieron este año A principios de año del 2017 nacieron en Santa Brígida Y un poco en su nombre, Sombras de Medianía Quieren resaltar los paisajes de lo que es la vega de abajo que es Santa Brígida La vega de en medio, el Madroñar, la vega de arriba, San Mateo De esa zona de Medianía, de Gran Canaria Es esta agrupación que nacen y le damos la bienvenida Con el ánimo de llevar nuestra música, nuestras danzas Por todos los lugares donde se les solicite Sombras de Medianía a lo largo del año han tenido ya la oportunidad De visitar diferentes municipios de la isla de Gran Canaria Están bajo la dirección de Javier Santana Denis y Yanira Barrios Pérez En lo que es la parte de música y en el baile Javier Macario Falcón Nos van a hacer música y danza de la isla de La Gomera Seguidilla Jota y Polca de la isla de La Gomera Con ustedes, Sombra de Medianía Con ustedes, Sombra de Medianía La Paz ¡Sombra de Medianía! Siempre en Guadalupe de tus montones, de tus montones, de tus montones, he trabado y traigo tus bellas flores, eres la madre del marinero, del marinero. Alúmbrame el camino, claro lucero, cuando lo mal lo pasan frente a tu almita, frente a tu almita, frente a tu almita, mírala con cariño, virgen bendita. Cuando al pasar te cantan, salve Regina, salve Regina, salve Regina, échale tu mirada, santa divina. Viene de la cruzita a Punta Llana, a Punta Llana, a Punta Llana, todos los peregrinos por ti proclaman. ¡Gracias! 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 Y alúmbrame este camino Que tengo perdido el tido Y no sé dónde me hallo Aunque viva en tierras extrañas De mi isla jamás yo me olvido Con sus valles y arrendes montañas Y sus campos que ya han florecido Y sus campos que ya han florecido De mi isla jamás yo me olvido Que bonita es mi tierra gomera Su folclore, su silbido Con el monte de cedro en sus senos Y sus blancos caseríos Donde abunda la fauna más bella Y los pájaros en sus campos El sonar de sus viejos tambores Sus romances y sus cantos Y sus campos que ya han florecido ¡Gracias! 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 Nuestra tierra no debemos olvidar, porque el orgullo gomero nos da fuerza hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!